Yo por ejemplo, ahí me ocurre que en un vídeo, aparte de que me digan en 900.000 millones de comentarios que me parezco a Dalas Review y no comenten nada sobre el vídeo, se meten con que estoy muy delgado. O sea, juntan los dos términos, el hecho de que me parezco a Dalas y que estoy delgado, y dicen que soy un Dalas anorésico, un Dalas venezolano, Dalas muerto de hambre, Dalas fake, y te voy a explicar por qué a ti que probablemente has hecho eso, porque hay gente que está suscrita al canal y lo dice, no solo gente que pasa casual, sino gente que lo dice en un vídeo, luego en otro, luego en otro, y yo me acuerdo de su nombre. Te voy a explicar por qué está mal lo que haces. Cuando tú pones eso, y yo lo leo, yo pienso, anda, mira que tío tan tonto, y sigo con mi vida, sigo haciendo mi vida tranquilamente, soy feliz, nada cambia. Sin embargo, eso se queda ahí escrito, eso es como un espejo del tipo de persona que tú eres, y cada vez que una persona lee eso, dice, mira que persona tan estúpida. Entonces tú sí estás afectando a tu vida, estás demostrando el tipo de persona que eres y estás dejándolo encima para la posteridad, que se quede grabado los gilipollas que eres. Sin embargo, a mí no me afecta. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que fueras consciente de, cuando tú haces algo así, lo que en verdad estás dejando en claro. Porque es verdad que yo estoy delgado, pero ¿y si estuviera tan delgado por algún tipo de enfermedad? ¿Y si hay algo que estoy sufriendo yo día tras día, que me está costando, y luego tú encima te ríes de mí? Si la respuesta a esto que acabo de decir es, me da igual, eso también define el tipo de persona que eres. Yo no tomo drogas, ni fumo, ni nada de esas cosas que te haga estar así de delgado, pero si se diera el caso de que yo estuviera así de delgado por esa razón, también el hecho de estar enganchado a una drogadicción y tener ese problema no creo que sea algo con lo que uno deba reírse. Y por supuesto no creo que uno deba reírse diciendo que eres de Venezuela con todo lo que está pasando en Venezuela. Soy perfectamente consciente de que esto que estoy diciendo no va a cambiar nada. Que la gente, quien es mal educado, es mal educado y va a seguir siéndolo así probablemente toda su vida, porque gente mala y buena hay siempre en el mundo. Pero igual que tú estás definiendo el tipo de persona que eres hablándome así en los comentarios, yo ahora estoy definiendo el tipo de persona que soy. Y yo soy una persona que nunca se va a callar cuando vea una injusticia. Que cuando vea una crítica hacia alguien por su físico, de alguien que es egoísta, que no tiene en cuenta por lo que pueda estar pasando por esa persona, yo lo voy a decir día tras día con nuestras pequeñas decisiones, dejamos en claro el tipo de persona que somos. Si tú quieres seguir siendo ese tipo de persona, sigue comentándomelo, que yo seguiré ignorando, borrando o bloqueando tu comentario. Y no me enfadaré, no me sentiré mal, porque me da igual. Yo sé por qué estoy así de delgado y soy el único al que le importa, no me hace daño. Lo único que me da un poco de pena así es ver cómo de mal está el mundo para que haya gente así. Porque a mí me da igual, pero hay personas que no les da igual y cuando les critica su físico se sienten mal y hay personas que llegan a suicidarse. Muchas de hecho, sobre todo jóvenes y personas que son más inseguras. Si de verdad te da igual que puedas hacer que una persona se suicide por tocar una sensibilidad, por decir una gilipollez, que la has soltado rápido escribiendo en el teclado y que no te ha costado nada de decir. Piensa ahora que nadie te está viendo y nadie te está escuchando si de verdad sos lo que quieres. Ese es el tipo de persona que tú quieres ser. Esa es mi reflexión. Ya sabéis que en este canal traemos humor, blog, reflexiones, de todo. Porque me gusta también hablar, decir lo que pienso y no solo hacer el tonto. Solo piensa un poco en esto que te he dicho, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!